Y si, el regreso de Subaru es inminente, ya está confirmado, sería para mediados de diciembre y volverían varios de los modelos que hace más de 50 años estaban acá en Ecuador como el Subaru Impresa y muchos otros nuevos modelos que de hecho ya se comercializaban en países cercanos como Colombia pero vamos a ver todas las características y además algunos desafíos porque este tipo de auto llega con motores boxer, transmisión CVT e inyección directa que van a ser grandes desafíos para esta marca acá en Ecuador vamos a ver todas las imágenes, toda la información y además qué modelos van a llegar y en qué precios a nuestro país veamos Subaru es una marca que lleva tiempo en Sudamérica, en Colombia inclusive lleva algunos años ofreciendo sus nuevos modelos ahora regresa a Ecuador después de más de 50 años de ausencia y se prepara para competir directamente con marcas japonesas como Nissan o Toyota pero qué modelos de Subaru podríamos ver acá en Ecuador por ahora no hay nada oficial ni modelos ya confirmados pero se espera que arriben algunos de sus modelos más populares como el Subaru WRX, el Outback, el Forester, el Impresa y inclusive la nueva versión del Crosstrek viendo lo sucedido con Honda, las versiones que llegarán a Ecuador van a ser las más equipadas de cada uno de estos modelos pero en qué precios llegarían a nuestro país siguiendo los precios del resto de países donde se han establecido la marca como Colombia, Perú y Chile los precios podrían empezar en Ecuador desde los 35 mil a 40 mil dólares americanos por lo que todos los modelos de Subaru no llegarán precisamente a precios relativamente competitivos para cada segmento en nuestro país pero sin duda lo que llega a ser preocupante es su configuración mecánica y es que varios de estos modelos llegan a tener motores Boxer, con Turbo, transmisión CBT y además todos son a inyección directa por lo que la mayoría de estos modelos nuevos que llegarían a Ecuador de Subaru van a tener que usar gasolina super y los mantenimientos van a ser relativamente costosos o van a tener ciertas complicaciones en nuestro país seguramente se van a requerir un presupuesto extra inicialmente para el mantenimiento y muy probablemente todos estos mantenimientos van a tener que hacerse directamente en el concesionario sea como sea Subaru va a llegar a Ecuador y por ahora se conoce que la marca arribaría oficialmente a nuestro país para mediados de diciembre de este 2023 aunque mirando los antecedentes que hemos presentado en este vídeo el futuro de la marca se ve poco favorable para la realidad actual de nuestro país gracias por quedarte hasta el final de este vídeo y no te olvides que toda la información de este vídeo la tienes muy completa y a detalle en www.fallas.com también nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales oficiales estamos como Fallas, estamos en todos lados además también si te gusta el tipo de contenido puedes darle like, suscribirte, poner la campanita y además también dejar tu comentario ahí abajo que son muy muy importantes para nosotros además también puedes unirte por un dólar al mes y así ayudarnos en esta carrera yo como siempre soy Carlos Ruález esto como siempre es tu Fallas, mis amigos y nos vemos en un siguiente vídeo Bye! Chau!